Mijari y sus novios intenten escapar de casa, pero nosotros no la permitiremos ¿Cosiguieran ellos escaparse en este vídeo? ¡Oliver ha vuelto! Hola Oliver Hola Nacar Así que el team Oliver ha vuelto Vamos a ver cómo reaccionan todos al ver que Oliver ha vuelto a casa Van a flipar Estoy flipando ¿Qué? Pero tú qué haces aquí Pero nos falta Ari No podemos permitir que Ari sepa que Oliver está aquí Vamos a ir a hablar con Ari ya Pero antes de ver la reacción de Ari tenemos mis comentarios que de 12 millones de malditas personas que ven últimamente los vídeos Más de 6.8 millones no están suscritas Literalmente es más del 60 maldita 20% de la gente que ve los malditos vídeos en 7 malditos días No olvides suscribiros al canal porque es total pero que totalmente gratis No os voy a cobrar ni un maldito euro Y encima esas 6.8 millones de personas que seguramente tú estés dentro de esas personas Veis los vídeos diariamente Pues a partir de ahora YouTube os va a bloquear mis malditos vídeos He activado una opción que solamente las personas que están suscritas al canal pueden ver los malditos vídeos Así que si no te suscribes ahora, di adiós a este canal A ver, a ver Ari, sé que es muy importante que estés ahora mismo en los columpios Pero no es la cosa más importante del maldito día de hoy Vale, vale Ari, te vengo a preguntar una cosa súper, pero que es súper, 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 súper Seria para tu maldita cabeza de niña de 10 años ¿Qué? Ayer empezaste a salir con Sergi, ¿cierto? Sí, sí Pero te voy a preguntar una cosa bastante discreta ¿Qué es lo que pasaría si viniera otro chico que te guste? ¿Te quedarías con Sergi o te irías con ese chico? ¿Hasta qué preguntas son esas? Pues son preguntas que van directamente al corazón en plan Pum, 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 pum ¿Te irías con otro chico o te quedarías con Sergi? Ay, que no sé, harta tío, es que vaya a preguntar Que ya sé que son preguntas muy raras Las cosas que, que vamos, al próximo día me dirás Oye, Ari, ¿tú tienes mariposas en el pelo? ¿Cómo es que vas a tener mariposas en el pelo? Si tendrías mariposas en el pelo no serías una persona, serías una maldita babosa Pues lo mismo es la pregunta que me acabas de hacer A ver, entonces, ¿te irías con otro chico o te irías con Sergi? Pues es que no sé ¿Cómo no vas a saber si...? ¡Pero depende del chico! ¿Cómo no vas a saber si has empezado a salir con Sergi hace menos de un maldito día? ¡Pero depende del chico! Ay, Ari, la verdad es que cada vez me vuelvo más loco contigo Ari, Ari O sea, que está viniendo a arrancar Está viniendo a arrancar, está viniendo a arrancar ¿Qué pasa? Ari, ¿con quién estás hablando? ¿Estás hablando con alguien? Con nadie, con nadie ¿Cómo que con nadie? Con nadie, ¿no lo ves a nadie aquí? Está ahí justamente en arrancar No me gusta absolutamente nada esto Bueno, bueno, he escuchado una voz rara Otra cosa que te quería decir ¿Sabes que ha venido un chico mucho más guapo que Sergi? ¿Cómo que más guapo que Sergi? Me cago en la leche Ya sé que estás contra el team Sergi, pero supéralo Que sepas que te vas a arrepentir de haber elegido a Sergi Te vas a arrepentir Que no los vea Que te vas a arrepentir a ti Que lo supere Que sabemos que hay varia gente que a lo mejor es peor o mejor que Sergi Pero yo quiero a Sergi Eso es, díselo, díselo, díselo A ver, ¿qué dices, hombre? Si Sergi luego te va a dar más problemas Oliver te dio muchos problemas Bla, 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 bla Hasta el calvo es del team Oliver Y dice que Sergi no vale para absolutamente nada ¿Cómo que no vale? Vale, tengo que hablar con Oliver urgentemente ¿Pero qué pasa? Que está Oliver por aquí en casa porque eso es imposible Bueno, a lo mejor te encuentras una sorpresa cuando subas arriba ¿Qué dices, Oliver? No está en casa, vamos Bueno, yo... Estás enferma de la cabecita ¿Tú me quieres te asustar o algo? ¿Me quieres asustar? Oliver, que sepas que tú no vas a reconquistar ari Sé que has vuelto para eso Porque tú lo digas Sé que has vuelto para reconquistar ari Pero sabes que ari aceptó ser la maldita novia de Sergi Y se arrepentirá y lo sabes El team Sergi ha ganado al team Oliver El team Oliver está debajo del maldito suelo Y tú lo sabes No, no, es el team Sergi No, no, porque se arrepentirá y lo sabes No se arrepentirá No, no, el que me voy a asustar voy a ser yo cuando vengas llorando harta No, no, no Ay, harta que Sergi se ha ido con la yema, ha dejado sola Porfa, llama a Oliver que venga a casa, no sé qué No, me voy a asustar yo cuando vea que eres del team Sergi Sí, yo nunca voy a ser del team Sergi Porque tú vas a ver que Oliver no es tan poco como Sergi O sea, son diferentes Que nunca voy a ser del team Sergi Jamás Jamás No te escucho, no me gusta Sergi Hola, 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 un, dos, tres Hola, 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 hola ¡La soy yo! Sergi ayer aceptó ser el novio de Ari Ari se arrodilló ante Sergi diciéndole si quería ser su novio Pero seguro que eso es fácil Ari no te quiere, ¿lo entiendes o no lo entiendes? Si me quiere y lo sabes No te quiere, Oliver, no te quiere El team Sergi ha ganado de una maldita vez Y tienes que aceptarlo, Oliver Y entonces aquí has venido Pues a reconquistar Ari porque sé que lo va a dejar a ser O sea que tú has venido a reconquistar Ari Pero ¿sabes qué? Hoy Ari no va a saber que has estado aquí Y yo te voy a echar de esta maldita casa ¿Lo entiendes o no lo entiendes? ¡No me vas a echar, Harta! ¿Estás escuchando la discusión que hay en la gaming con Harta? Maldito Harta ya la está liando por ahí arriba Es que Harta te vas a enterar Voy para allí corriendo, es que me cago en todo Vale, he tenido una idea En vez de ir corriendo lo voy a espiar por la ventana Oliver, sabes perfectamente que en el vídeo de hoy Ari no va a reaccionar ¿A qué estás aquí? ¿Por qué? Por si va a reaccionar y lo sabes No, porque tú y Nacar ya me la estáis liando como siempre Otra vez, Oliver Pero tú sabes perfectamente que el Team Sergi hoy va a ganar ¿Quién va a ganar el Team Sergi? ¿Cómo que es el Team Oliver? No, no, Team Sergi Este es el maldito Team Oliver Harta ya está manipulando a Oliver, se va a enterar Antes éramos amigos, ahora mismo somos enemigos Y tú sabes perfectamente que en el equipo donde está Harta siempre gana Ah, ya está diciendo que va a ganar el Team Sergi, bla, 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 bla Pues no Te arrepentirás Te lo digo una vez y no te lo digo más Te vas a arrepentir porque sabes que va a dejar a Sergi No va a dejar a Sergi ¿Crees que va a dejar a Aria Sergi por ti? Sí, sí, sí Tengo una pregunta ¿Quién cambia el oro por la plata? Nadie Está comparando a Sergi con oro Pues si Sergi es oro, entonces Oliver es diamante Jeje Yo te digo que haya elegido el oro, ha elegido el diamante, ha elegido el rubí Y tú eres el bronce, la plata, cosa, las piedras de la maldita vida eres tú Uy, Oliver ¿Quién intervengo en la charla ya porque me estoy cabreando un montón con Harta? Ari, ya nunca en la vida va a querer volver contigo Pues cómo es Sergi, luego va a dejar a Sergi y se va a venir conmigo ¿Qué haces aquí, Nacar? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí? Estoy hablando con Oliver a solas ¿Nos puedes dejar dos personas a solas, Nacar? No, tío, no No me parece correcto dejarte a solas ¿Y qué es lo que quieres, Nacar? Pues que dejes de extorsionar a Oliver, déjalo en paz No estoy extorsionando a absolutamente nadie Estoy hablando como una maldita persona Como realmente un maldito hombre Que se enfrenta a los problemas de su maldita hija ¿Lo entiendes? Sí, los problemas de tu hija que es emparejarlo con Sergi Que le gusta otra chica, ¿eh? Que otra chica Sí, no le gusta a Laya, ¿eh? No le gusta a Laya No le gusta a Laya Sí, no le gusta Por eso la ha traído a casa, ¿no, Oliver? ¿O no? Le gusta a Laya, 100% ¿Ves? El Oliver también lo sabe No le gusta a Laya, que le gusta a Ari Que le gusta a mi hija y punto ¡Me gusta a Laya! ¿Qué sois? Dos contra uno ¿No te atreves a hablar tú y yo a solas, o qué? Pues vale, Oliver, déjame un momento a solas con este papanato Te dejo, te dejo ¿Y qué? ¿Ahora qué? Uno contra uno, ¿qué te crees? Nacar, te voy a reventar a un montonazo de argumentos Primer argumento, Nacar Y es que Oliver es mucho más feo que Sergi Sergi es guapísimo Sí, Sergi es guapísimo ¿Y de qué vale que sea guapísimo? ¿Qué? ¿Se come de la guapura o de qué? ¿De qué se come? ¿De qué se come, eh? Se come de la belleza Nacar, se come de la belleza, eh Se come de la belleza Me importa una mierda No le gusta nada a Sergi Que me da igual Que le tiene que gustar a Ari, no a ti Mucho Sergi, mucho Sergi, ¿no? Mucho Sergi, mucho Sergi Y luego se pone a llorar Sergi Ay, es que no sé salir con Laya o salir con Ari Ah, pero me voy con Ari Me siento aquí, me voy con Ari Pero luego, cuando tú no ves Cuando tú no ves, yo he visto cosas ¿Qué cosas has visto? He visto cosas ¿Qué cosas has visto, Nacar? ¿Sabes qué he visto? ¿Sabes qué he visto? ¿Qué es lo que has visto? Te digo lo que he visto He visto a Sergi Abrazado a Laya ¿Qué pasa? ¿Las personas no se pueden abrazar? Como veo que no tienes malditos argumentos Señorito Nacar Señorito Nacar perdedor Porque siempre pierdes contra mí Mira, lo que vamos a hacer Es que tú a Oliver Le vas a decir Que hable a solas con Sergi Yo a Sergi Que hable a solas con Oliver Y que pase entre ellos dos Lo que tenga que pasar Solo te digo una cosa Te digo una cosa Pronto va a haber un combate de boxeo Entre el Team Sergi Y el Team Oliver Así que ahí sí que os tenéis que suscribir Porque va a ser el mejor combate De toda la maldita historia Y nosotros Lo vamos a ganar Oliver, acabo de hablar con Arta Y dice que tienes que reunirte con Sergi A solas Para enfrentarte a él Lo voy a matar Siempre el Team Oliver Tiene que ganar Tiene que ganar El maldito Team Oliver Sergi, cuidadito ¿Sabes qué? Hemos discutido yo en Nacar Por ti y por Sergi ¿Quién se va a quedar con Ari? El caso es que Sergi Ahora mismo tienes que irte A la maldita habitación Gaming Te reunirás a solas Con Oliver Tendréis que hablar Y tendrás que demostrar ¿Quién es el maldito amo aquí? Voy, vaya Vamos a hablar de la gente Vamos a ver ¿Quién es la habitación? ¿Vale? 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 ¿Eh? ¿Eh? ¿No podemos ser? ¿Qué? Y los entrenadores obviamente Vamos a espiarlo sentimos Vamos 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 ¡Qué haces! Que!! ¡Ese es prickado! Pringado! ¡Pringado! Soy mgab ¡Soy mi! ¡Ariens! ¡Ariens mía! ¡xi no eres mía o illustre divorce! ¡Se va a arrepentir! ¿Qué spin que se va a arrepentir ¡Pringado какой! Tú Energy ¿Eh? Eres mejor que yo ¡Porque si yo ya pude con Javi! ¡Puedo contigo! Es el mejor novio que ha tenido en la maldita vida Ari es mía, es riva, es mía y no la vas a tocar Sí, 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 pero Ari y Oliver nunca lo dejaron Sí, sí lo dejaron ¿Qué te crees, Rob? Sí, mira, yo lo puedo tocar si quiero, ¿sabes? Tú me puedes tocar todo lo que tú quieras No, tú me puedes tocar todo lo que tú quieras Pero a lo mejor te puede pasar Pero a lo mejor te puede pasar Todo va a pasar, le va a pasar, lo va a coger y lo va a reventar Sergi, ¿qué va a hacer con Ernesto? Si es un duende, yo dije Pero Ari no quiere más a mí que a ti Sí, te va a querer durante un día Porque al día siempre va a estar conmigo Sí, 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 aunque sea mucha gente de Tim Sergi Se van a arrepentir O sea, ¿tú realmente crees que Ari va a salir con un maldita mente Sergi, el puto mejor? Un maldito día, ¿en serio? No, ya no eso, es que yo no quiero que Ari ya salga con Oliver Lo que quiero es que deje al maldito Sergi Ese es uno malditos pringados Todos del team Oliver y todos los malditos pringados 3,2,1 ¡Pues qué hacer! Martina, llévate a vos 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 ¡Cálmalo! ¡Pues qué hacer! ¡Pues lo que hace! Si te llevas tus zapatillas ¡Cálmate! La hemos leado mucho a vos ¡Cállate a vos! Deja, déjalo Se han chichado un montón ¿Pues para qué vienen? Porque él no te merece Como que no me merece Que Ari ha echado a Sergi Se ha quedado con Oliver Que dices, que dices Escuchame bien Yo no voy a salir a Sergi Igualmente Yo soy mejor que él Y él no quiere Escuchame Que admitas que no Toma tonto Toma tonto Toma tonto Me da igual Como te puedes que tu superas a Sergi Porque Aries Superas a Sergi No Tiene muy mal humor Yo creo que Voy a hacer que Vaya con otra chica No me gusta Aries No me gusta del todo Vale y no puede ser tío No puede ser Vamos a cortar esto Vale chicos, esto está siendo un puto piradón Esto está siendo un maldito piradón Yo me voy Yo me voy a hablar con Sergi Porque es que esto, Aries se te está pirando muchísimo Muchísimo, pero muchísimo ¿Dónde está Sergi? Eh bien Oliver, le ha reventado a Sergi Eh, Ari, ¿qué te pasa? Parece bien ahora hablar de eso tío Obviamente, es que aquí hay una rivalidad ¿Eh? ¿Qué te crees? ¿Que esto es solo por ti? No, no, esto ya es cosa personal No, 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 no Voy, 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 voy Es que ha sido un maldito piradón lo que ha pasado Oliver, te voy a pegar, te voy a pegar Sergi es demasiado agresivo A ver, es verdad No te voy a decir que no, pero porque es verdad Porque soy sincera y estoy diciendo que esta discusión ha empezado gracias a mi Vale, realmente tengo un poco de miedo de hablar con ellos Porque si es que ha salido pardísima, pardísima, pardísima Tengo que decir que yo empecé queriéndote antes que Sergi, eh? Y de hecho, Oliver, nunca te ha puesto contra otra mujer, o sea, nunca ha traído una mujer clave Bueno, yo me pusiste los cuernos con otra chica, ¿te acuerdas? Bueno, pero eso es secundario, eso puede pasar Igual que tú empezaste ahí a hablar con Sergi, eh? Eso no lo contamos, eh Hola, ¿qué haces, Sergi? Si, ya lo sé, sabes que he estado en el baño, Sergi Si, he estado en el maldito baño Parece un gusano, eh? Bueno, yo me voy, vosotros podéis ir a hablar con quien tengáis que hablar Y a solucionar las cosas, bla, bla, bla No me voy a dejar harta Que siempre espía ¿Cómo vamos a hablar? A ver que estamos aquí, yo y tú que somos Team Sergi Y después están Akar y Oliver Que es Team... Team Oliver Pero que no pasa nada Martín es la doctora La que soluciona absolutamente todos los problemas Así que Sergi, no te rayes, porque yo he escuchado toda la conversación Y tú has sido el maldito ganador, aunque te haya echado 100%, seguro Seguro has sido el maldito ganador Bueno, yo que sé, ir a hablar a mí y dejarme tranquilo No, 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 no Tú quieres que acabe saliendo con Oliver Pues ayuda a Oliver ¿Me ayudas? Obviamente Yo solo quiero hablar con él Pero dime cómo porque Arda siempre la habla y lo sabes Mmm, déjame pensar Martín, a todos no he escuchado nada, ¿verdad? O sea, os habéis ido directamente rayadísimos al altillo, ¿verdad? Lo poco que he escuchado me apareció Estaba gritando a Ari Que... Ari estaba muy... Y también lo habéis escuchado gritar desde aquí arriba y todo Sí, a Ari Levántate y deja de ser un maldito gusano En tu maldita... Estoy cómodo aquí En tu maldito juego Vale, o sea... ¿Qué queréis? ¿Hablar, no? ¿Queréis hablar entre los dos, no? Sí ¿Queréis hablar a solas? Porque el maldito Arda siempre está espiando, ¿no? Sí Y bueno, yo también, pero yo en verdad estoy espiando Porque Arda me dice que venga Yo no quiero espiaros ¿Me dejas hablar a solas con Sergi y Martinita? Sí Gracias, se llama Martina por toda Sergi, lo has hecho súper bien, o sea, espectacular O sea, ha sido impresionado O sea, lo has hecho súper, súper bien Le he reventado Pues sí, lo has hecho muy, pero que muy bien Entonces, lo que tenéis que hacer es una locura ¿Qué locura? Tenéis que escaparos de casa ¿Qué? Pero Arda me va a castigar aquí, ¿eh? Me ha dado una espinita aquí en el maldito calafante Que están tramando algo extraño Pero Arda, en vez de haber venido aquí a apoyarme Podría saber que te he quedado ahí escuchando lo que decía No, porque Nacar no me iba a dejar quedarme a escuchar lo que yo estaba planeando Puse la cuenta ahí a su mano, si así Sergi, pero que tenía que venir aquí para que no esté rayado Mira, Ari, yo os doy el permiso tanto a ti como a Oliver Para que os vayáis de casa un tiempo para hablar Así que... Así que no daba salida cuando pasaba con Javi lo mismo Y vas a decir que ha sido mi plan y que tú no tienes nada No, 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 prometo que no, prometo que os voy a ayudar No me metas, ¿eh? No, no me libero, obviamente Pues nada, chicos, operación, salir de casa, en marcha Sergi, tú y yo simplemente vamos a estar aquí Y vamos a vigilar justamente toda la zona desde aquí arriba Y si vemos a alguien en el patio, lo atacaremos desde aquí ¿Entendido? ¿Entendido, Arda? Vale, Arda ya no está Pero hay un problema que puede aparecer en cualquier momento Está abajo, así que no podemos ir confiados Hay que ir como ninjas, ¿vale? Quiero ver a los mejores ninjas de la faz de la tierra De momento no estamos viendo a absolutamente nadie En plan todo, 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 todo correcto Todo super clean Yo creo que estarán por ahí seguro Estarán tramando algo Vamos a abrir la puerta con mucho cuidado, cuidado Vale, vale, vale Chicos, chicos, esperad, esperad Tenéis que ir muy poco a poco hacia aquella puerta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás escuchando aquí? A ver Cuidado Ir más juntos Ir más juntos ¿Qué haces ahí? Vale, vamos, corre, corre Están intentando ir de casa o liberar ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? Vámonos, vámonos, vámonos Palitos cerdos Palitos cerdos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vale, nos han pillado, nos han pillado No, no, no se han pillado No se han cerrado Ahora, 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 ahora Corre, 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 corre A la habitación, a la habitación Corre, corre, corre Corre, corre a la habitación Que vieja Corre, corre Corre, corre Vale, cierra, 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 cierra No, 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 Sérgio Ven, 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 ven Vale, shhh Vale, vamos a hacer algo que ellos no se esperan Ellos piensan que se pueden escapar de casa Pero claro, que ese tío tiene ir ahora mismo a mi habitación a hablar con ellos Y a discutir otra vez si los podemos pillar En acción, ¿verdad? Eh, me asumo mi culpa, he sido un poco tonto No sabía que estaba muy activado Confiaba en ti Que sí, que sí, que podéis confiar en mí El problema es que yo que iba a saber Que Arta estaba ahí arriba Yo he buscado por toda la casa donde estaba Arta Y no lo encontraba, y claro, estaba ahí arriba escondido con Sergi Seguro que van a intentar volver a intentar A escaparse de casa, por lo cual Sergi Nos escondemos justamente ahí ¿No te sabemos cómo se te ha ocurrido mirar arriba? Es verdad Yo he mirado arriba y creo que estaban en el tejado Y luego han bajado Pues bueno, chicos ¿Me intentamos otra vez? Claro, pero ahora ya, como he fallado la primera vez La segunda vez no pienso fallar Justamente aquí, métete tú ahí Y yo simplemente me quedaré detrás de este mueble Y yo y Sergi Les pillaremos en pura acción Vale, ahora sí, Oliver Voy a ver si Arta está arriba Voy a asomarme yo y os digo, ¿vale? A ver si está arriba, a ver si está arriba A ver A ver, Arta No hay nadie A ver, por aquí tampoco hay nadie Perfecto, perfecto Todo despejado Vale, chicos Está todo despejado Acabo de comprar Que yo no estoy Vale, Oliver, corre Corre, corre Corre tu primero Corre tu primero ¿Estás saliendo, Oliver? Corre, Oliver, corre Vale, Ari, ahora tú Ari, ahora tú Me cago en la hostia otra vez Corre ¡Oliver, vuelve! ¡Oliver! Me cago en la hostia Me han vuelto a pillar ¡Adiós, Oliver! ¡Adiós, Oliver! ¡Corre, corre, corre! Que no venga Que no venga Mira, mira, mira Se acaba de ir hasta el fondo Perfecto, perfecto Ahí está, en casa Y Oliver ya no está perfecto Y ahora solamente queda esperar Que por esa puerta Salgan los malditos mareantes Vale, Ari, este es mi último plan Tienes que meterte en esta maleta Yo voy a hacer ver Que dentro de la maleta Hay ropa sucia Pero, a ver ¿Cómo me voy a meter Dentro de una maleta? Que sí Que solo son 30 segundos Hasta la cuesta Oliver, ya está fuera Es verdad, pero Vale, hay que hacerlo Hay que hacerlo Es la única manera No se me ocurre nada más Vale, vale Es mi único plan La verdad No soy un genio haciendo planes Pero... No, no, no Ya se ve Corre, corre, corre Seguimos estando en este maldito sitio Perfecto Creo que es mejor Si levantas la maleta Y me la cierras A ver, vamos a ver Probemos A ver Lo tenemos, vale, Ari Aguanta un poco La voy a ir cerrando, eh Madre mía Que maldita locura Se me ha ocurrido Pero, chicos Este es el mejor plan Que tengo así Bien cerrada Vale, Ari Aguanta Son solo 30 segundos Con mucho cuidado Oh, no, miras Cómo pesa, eh Esto en el aeropuerto No me deja ni entrar Vale, Ari ¿Estás bien? No, no Vale, aguanta 30 segundos Lo tenemos Vamos, vamos Vamos para allá Vamos para allá Corre, corre Vamos, voy a ir lo más rápido posible ¿Vale? Buah, cómo pesa Mira, mira, mira Está saliendo Con los de la Maximum Productions Grabándole Perfecto Espérate Un segundo ¿Qué hace, Nacar? ¿Qué hace? ¿Dónde va con una maleta Mientras que está viviendo? Oye, Nacar ¿Qué haces? Nada Me llevo la ropa sucia A la lavandería ¿Cómo que te llevas la ropa sucia? ¿Ahora que está lloviendo? ¿Qué hay en la maleta? Eh, nada Por ropa ¿Qué va a haber? ¿A ti qué te importa, chaval? No, abrila ¿Qué voy a abrir yo? Tira para allá, chaval ¿Qué te va a enseñar a ti? A ver, déjame probar A ver si Pero que me dejes la maleta, tío ¿Qué haces? Para, para, para Que hay ropa Pues nada, Nacar ¿Dónde está Ari? Eh, dentro, abajo ¿En qué habitación está? En la tuya, la gaming Vale, vale Pues vamos por allá Vamos, Sergi Que hay que hablar con Ari Ahora que Oliver no está Perfecto ¡Hemos ganado! Sí, Oliver Se ha ido de casa Vamos a hablar Tranquilamente con Ari ¿Le vas a decir tú, Ari? Sí Yo soy tu novio Hemos echado a Oliver Hemos hecho todos los objetivos De este maldito video ¿Vas a haber secado? Sí ¿Ari? No Estaba en la maleta ¿Qué? Este video ha sido totalmente espectacular Resulta que Ari estaba en la maldita maleta Muchísimas gracias por ver este pedazo de video 50.000 likes Y como siempre digo Vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal